Voy a estar pasando toda la noche en un cementerio Así que prepárense porque las siguientes horas van a estar un poco complicadas ¡Ay, marica, una culebra, güey! Nos encontramos a las 3 de la mañana una culebra que si nos picaban nos podía haber mandado al hospital También nos encontramos varias tumbas que estaban abiertas Así que prepárense porque esta noche no va a estar fácil Entonces, señoras, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les amaneció las tapas? El día de hoy me voy a estar quedando toda la noche en un cementerio Esto va a ser una experiencia muy chingada Ustedes se van a preguntar si voy a pasar toda la noche solo No, el día de hoy lo voy a pasar con 5 muertos vivientes que me van a estar acompañando en esta experiencia Se los voy a estar presentando uno por uno Como puede... Ya han peado los muertos ¿No han muerto? Ese muerto está pidiendo tierra El canián trabaja y ya está cagando Bueno, aquí como pueden ver, aquí está un primer zombie Este me lo encontré Ese fue desaparecido Este ya lo conocen Este es el suafa Se lo tocó traerlo, ñeros Porque este nos va a estar previniendo si hay algún muerto que se levante Sale corriendo y nos deja Acá está De alarma lo trajimos porque nos va a estar avisando Si algún muerto saca un brazo o alguna cosa extraña por ahí Y por acá está el chirre Soy un maricuañero A diario tiro vicio Las señales de humo, ustedes saben, la inspiración Ah, el mareca es el de los pedos Es el mareca, llama el siempre activo Culo roto, trapedora El descosito El mareca tiene la alarma pero en el culo ¿Es el detector de fantasmas o qué? Sí, 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 sí Y por este lado tenemos a El detector de fantasmas Como lo pudieron ver desde el inicio De una detectó que le estaban tocando el culo Y dije, calma Vamos a estar entrando al cementerio Sin permiso, gente O sea que nos pueden llegar los tombos Porque en este lugar saben estar chirretes Metiendo Saben el vicio, güey Entonces nos pueden confundir con uno de ellos Porque andamos vestidos de negro Así que vamos a estar entrando con cautela Vamos con las pucas Esto se ve muy tétrico Quiero revivir al creador de Goku Uy, marica, aquí le pone un cactus al cementerio Vamos a revivir a Manco Toriyama ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Un pez de lagarto! Eso es un alma reencarnada Guardalo, guardalo Ahorita nos da hambre Un culo de hambre a las 3 de la mañana Tiene un papel o tijero y le dan un beso ¡Uy, no! Me trajelo por el culo para que le tapen Me trajelo por el culo para que se agulla, güey ¿Quieren carne? Miren, un millón de likes y me lo cojo, gente ¡Uy, gonorre! Uno puede venir a dormir acá arriba Y le dicen a quién sube allá, güey ¿Ves? Esa está tu marida, güey ¿En serio? No hay que cariño, no hay que cariño Pero es muy grande ¡Muy grande! En una caseta dicen que han hecho exorcismo Han sacado espíritu de nuestra caseta Y también dice que hace tiempo Una señora que la enterraron viva Y yo la enterraron viva Aquí en la avenida la estampada ¡Me tiraron! ¡Ay, sí me ayuda a pagar el alma, güey! ¡Se cago! Descarguemos todo ahí, descarguemos todo ahí Vamos a las ventas Aquí empezaron a hacer estrictis Miren, miren Ustedes no pueden ver eso Mira, por ahí había unos 15 Sí, unos 15 muertos allá Se trae un sauna ¿Quién se está echando aquí con el saumerio? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para que no se meta espíritu andar con esto Acaba de momento Bueno, como pueden ver, falta un minuto Para las 12 de la noche Esto apenas está comenzando Apenas van a salir los espíritus Porque es a las 3 de la mañana que todo esto se empieza a calentar Vamos a poner en investigación A ver si miramos alguna cosa extraña A ver con qué nos topamos Vamos A ver Ya tenemos el primer espanto Ya tenemos el primer espanto Es que está rojo Bueno ñeros ahorita entre todos vamos a ir a estar revisando tumba por tumba a ver qué hay por ahí, a ver qué cosas curiosas hay, encontramos alguna vaina extraña que acompañe a mí. Tumba por tumba desde el inicio hasta la última tumba. Tenemos que estar aquí hasta la madrugada entonces tiempo es lo que sobra para él viene tumba por tumba. Ñeros en este árbol dice un compañero que le han contado una historia terrorífica. ¿Qué más? Que nos cuente la misma historia debajo del árbol a ver qué pasa. El Swan Fonso nos va a contar la historia de este árbol. Yo trabajé un tiempo enorme aquí en este cementerio desde chiquito. El jefe me contó muchas historias sobre estas tumbas. En este árbol pasaron muchas cosas raras, en especial una muy muy especial. Iban a enterrar un muero. Ya cuando estaban a tan solo unos minutos de dejarlo en el hueco echarle tierra encima, el hombre revivió. No fue nada bonito. En ese momento revivió y mató a su señora esposa. Con tan solo un pedazo de baldosa que había en el piso, se lo encruzó en el cuello y la señora falleció. En ese momento los dos cayeron al hueco junto con ese tabú y fueron sepultados justo debajo de ese árbol. El cual están viendo ahorita. Debajo, justamente debajo de este árbol fue donde lo enterraron. ¿Tumbatumba? Sí, con la tumba que lo venía. Ese perfectamente podría ser yo, como soy de clase pobre. Me pudieron enterrar ahí. Bueno, hieros, aquí es el inicio de la tumba. Le hicieron un honor, bueno, enterraron con todo y su cerveza. Con una hiera. Le tomó una hiera. Ahí hay buena gente, bueno. La tomó su tumba, bueno, vea. Le pusieron un vaso, bueno, le pusieron un severo aporte. Tomaba mucha agua allá. Esa es la tumba de Iron Man, vea, que ahí tiene el circulo. La tumba de Iron Man. ¿Será que los platanos ayer han muerto, bueno? Está muerta. Sí, los cocos, imagínate, están en dulcecitos. Me pican los ojos. ¿Aquí hay otra tumba o eso está vacío? Otra tumba. Cada paso que dejes es una tumba más. Güey, puta. Aquí sí es malo, güey. Un sapo, hijueputa. Es sapo verde, güey. Como tu culo. Es sapo venenoso, güey. Acá tiene el culo verde. Claro, pero con la dos en piernas. ¿Vos cómo sabes que los culos son verdes? Es sapo invisible, camufla. Tumba, tumba. El coptero, güey. Si cae así, es no. Si cae así, es sí. Charly, Charly, Charly. Tal vez. ¿Cuál es sí? ¿Cuál es sí? ¿Cuál es no? Mira, mira. ¿Sí es para arriba? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué es complicado? No, tal vez. Como que está llegando ya. Como que ya está llegando. Charly, Charly. ¿Uno de los que está aquí es gay? Mételo a punta. ¿Un punta el que es gay? Melo, melo. No, vea, 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 vea. Mira este pendejo. ¿Por ahí está? ¿La bruja? ¿No está lleno de árboles? Vamos a prender la picha. Era un búho. ¿Un búho? Vamos a prender la picha de dedo. Bueno, amigos, son las 12.34 y vamos a seguir investigando el lugar. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí entre todos. Acompáñenos. ¿Quién está pasando el círculo de arriba? Yo. ¿Seguro? No, yo no. Ay, ay, ay. El que se suba lo sigo. En Instagram, en WhatsApp. ¿Qué es que hay WhatsApp? ¿Spider Mar? No, ahí voy yo, ahí voy yo. Que no subas puta. Acá hijo puta y parra. Que no subas puta. Ahí va la otra. Pasosa pa y huevo. ¿Este es el caramnógrafo? Mi cosita. El enano. Salte, salte, salte. ¿Ustedes sabían que aquí vinieron a enterrar a una persona viva? Lo que yo he contado. Bueno, vamos a entrar a contar. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Por allá o qué? Por ahí, por donde está Palma. Vivo en la red. Está alumbrando la vea. Por ahí, por donde está. De muy derechito. ¿Cómo será la impresión de enterrar a alguien y que esté vivo? Si encontramos ahorita a uno que esté vivo. Lo sacamos. Y después al muerto. ¿Qué tiene Plania, mi hijo? ¿Alguna travesura? ¿Tumba, tumbas? ¡Tumba, tumbas, tumbas! Que me jalen las patas. Si en la noche la bruja me va a jalar las patas, ojalá me jale la tercera. Que necesita que la jalen todos los días. Si va una bruja la pongo a barrer, esa hija llorona. La pongo a mamá para que no llore. Le regalamos una tumba al que se tire. Ahí hay gente. Estamos al ladito. Podrían llamar a la policía perfectamente porque 6 jóvenes por acá con cara de vicioso. Pueden traer a los tumbos. Pero si traer a los tumbos aquí los prendemos a chutar. No, mentira, mentira. Tranquilos, todos tranquilos. Todos tranquilos, vengan a pagar un ratico acá con nosotros. Ahí ven. Nosotros venimos hoy por la fría. Venimos por la fría. ¿Vamos por una fría? Un traquito que a usar luz. Pero tiene mi madre. Ojo, tiene como un óvulo ahí, güey. Me dio riñón. Te vinieron a hacer la paja y... Y se estaba recreando, güey. Sí. Es mi mamá, güey. Oye, que esto por ahí es Disneyland, Alexis, güey. Está a dos pisos, güey. No vinieron ni mi casa. Ni mi casa tiene estos lujos. Esto es de verdad. ¿Esto tiene energía o qué es? Que jalan para estar alumbrando ahí. Esto parece una tienda. ¿Lo tienen chiste? Es bruto, güey. Es que ya tengo... Jalan para estar alumbrando más. Y te empujo la cabeza porque... Estaba alumbrando un poquito, ¿eh? No, no, no. Que tengan plata y cosas que tengan esto aquí. Son detectores, güey. Mira esa tienda, güey. Ahí es puro niño, güey. Hagámosle más trabajo a las hormigas. ¡Grapa, güey! ¡Casi me cala! Me hizo así de... ¡Brrr, brrr, brrr! Me expandió. Mira que me está andando como... Calorrió. Los niños son los más peligrosos. Es como que te está lleno la energía. ¡Uy, quietico! ¡Quietico! No van a empezar de perra. Bueno, señoros. Solo hemos visto el inicio del cementerio. Y nos echamos una hora. Y no vamos ni en la mitad. Yo creo que vamos a terminar ya lo último. Haciendo las 6 de la mañana justamente para irnos. Así que vamos a seguir investigando. ¿Qué nos podemos encontrar por aquí? Aquí está el edificio. La Torre Efe. Aquí enterraron toda la generación. Desde los abuelos, tatarabuelos, viscabuelos. Abuelos, nietos, bisnietos. Aquí enterraron una comuna. ¿Tumbavispas? 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 Uy, marica. Esto aquí es una brujería, güey. Arena. Marica, y ve. Y qué poco de cucarachas que tiene. Emi, ve. Ve un hueso. Dejáse quieto, dejáse quieto, güey. Conorrea un hueso. Esto es de vaca, ¿no? No aguanta el cabaño. ¿Cómo una puta mano hace tan grande, güey? Del pie. Esto es como de bonetín, güey. Me da de huevo. Tirar paja encima de una tumba. Tirar paja encima de una tumba, güey. Este es el pajizo de los duros, güey. El que le dé un beso a esto, le doy diez mil. Un besito ahí. ¿Qué te escucho? ¿Qué te escucho? ¿Qué te escucho? ¿Qué te escucho? Yo esa camisa no la he visto. Hay una camisa ahí, güey. ¿Ya no escucho más? ¡Gurra! 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 ¿Me metas el hueso? Esto se llama ejercicio profesional en el cementerio. Marica, pero estoy haciendo la fuerza yo. No. Y se caga el güey. Que le dé un beso a esto y le doy diez mil. ¿Seguro? Diez mil. Y si no lo agarramos, vea con el hueso. Con lengua. No veo con lengua, mejor nada. Un besito. Todo muy mal. Una hora después. No. ¡Dásemos a la paz, güey. ¿Vos? ¿Escaneros? El Mr. Beast de Colombia. Es verdad. El padre mismo ahí lo paga con eso. Los dueñeros son como la una y cuarenta, una y treinta. No sé, ya van a ser las dos. Y apenas vamos a llegar a la mitad del cementerio. Vamos a terminar de verlo todo. Continuemos por el tour con el hueso de la buena suerte. Si alguien está saliendo ahí de la tumba. ¡Pan! ¡Y güey! ¡Pan! 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 El Vicente. El Vicente Fernández, güey. ¡Mátala con una sobredosis de terrenura! ¿Qué tiene que ver el cactus con los muertos? O sea, ¿por qué los cactus? ¿Los cactus dan agua o qué es que dan agua? No, antes el cactus absorbe el agua. El cactus absorbe el agua de los bachos. ¡Puta así inteligente este muchacho! Vamos a prender esta velita con nosotros de muy buena gente. Miren, nosotros nos andamos haciendo daño en la cementerio. Estamos llevándole el hueso al firulay y prendiéndole las velas aquí a la gente. 10.000 pesos y te tomas eso. ¿Van que le va a volver los 10.000? ¿Van que le va a recuperarse? Pero aquí te dice que por 10.000. ¡Oh! No vuelan a esa mierda, güey. No. Yo me pongo ejemplo, ¿no? Si yo me llego a morir, güey, con lo feo que soy, a cualquiera lo puedo traumar, güey. Yo me muero y miren mi foto y... Él se puso a investigar y encontró una teoría de las velas. La costumbre era dejar comida y dulce fuera de las casas y encender las velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz. Su luz conecta el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. O sea que estamos conectados. Usted porque se desprendió. Será que él tiene Wi-Fi también. No, Bluetooth. Si estás conectado con Andrés, apaga una vela. ¿En cada cuánto se puede enterrar a otro muerto encima de otro muerto? No, esto ya pierde. O sea que ya enterran a alguien ahí, ya queda ahí. Pa' que te saquen un dedo por ahí. ¡Miren, miren, miren! Miren, miren, miren. Encontramos a Kut. Es que le estaba trackeando el Kut. Le encontramos el propio tapón para las dos. Ese le pegó un tiro porque la novia lo dejó. Le hace un tiro por una vieja. ¿Puede llamar la atención de una vieja? Ay, madre que se van a estar joven. Yo tuve una pared esa y la pelada como que le encupó mucho y la pelada por un tiro. Solo porque la dejó. Ya fuera de recocha, meterse un tiro por una vieja, eso no tiene sentido. La forma de usted hacer arrepentirse una vieja en billetes, prospere, avance y ya se va a remorder de no haberse quedado con usted. Ahí le dejo el dato. Uy, qué hueso. Mira el hueso, güey. Mira el hueso ahí, güey. Uy, tiene la media puesta todavía. ¿En serio? Tiene la media puesta. ¿Por qué los cactus salen tanto de los muertos, güey? ¿Será que reencarnizan en un muerto? Encima es una baldosa, güey. La noción de que una planta representa una transformación de los restos de la muerte en vida. La transformación de una planta demuestra... Eso. Agüita de limón. Para que tomes. De tamarindo. Si las tumbas fueran paradas, no fueran tumbas. Algunos de ustedes me pueden explicar qué es eso que se miró ahí porque ninguno de nosotros lo notó en ese momento. Mira, eso se ve muy tonedoroso. Está que no llueve. Vamos a ver qué procede porque yo creo que traje una cobija, pero aquí no hay un lugar donde escamparse bien. Y todos estamos por ahí buscando un lugar donde escampar. No agarra la lluvia, pues paila. No les paga por dar miedo. Como a las 2 y 40, yo mandé a traer un refrigerio porque ya nos estaba dando hambre y me acosté un ratico para descansar porque en serio tenía los pies cansados y estos aprovecharon para hacerme una broma. Yo había puesto esa regla de que se quede dormido, le podían hacer lo que quisiera. Y lo malo fue que ninguno de los otros se quede dormido porque yo sí tenía una broma máxima. ¿Qué pasó mío? Te digo que sin dormir al cementerio. ¿Qué es que le pasa? Me miaba en la boca o qué. Las empanadas. El propio refrigerio para pasar la noche. Hay 4 minuticos para las 3 de la mañana. Dicen que a las 3 de la mañana es cuando salen los espíritus, cuando salen todo tipo de demonios pervertidos. El refrigerio Costa, el que me diga una historia de terror, que diga pasado algún familiar. Si le haya pasado a usted, se gana una empanada. Pues eso fue como 5 años ya. Yo venía el 31 de marzo con mi hermano. Y íbamos por vía de la tunda, eso no está. A lo lejos del lado izquierdo de la carretera miramos que jamó algo, una cabeza ahí. Hijo de chispa. Es del terror. La guerrilla es gay. La cabeza de ese ser estaba llena de plantas. Oye, los pelos. Esta vez nos apareció esa mierda ahí. Le dimos la cabeza, se metió para abajo, para ese chupio que había por ahí. Es de chupia, es que tiene un cepo ahí para dentro. Es de los traumas, es de los terror. Es de terror de fantasmas, no de violación. Lo único que se ganó fue la servilleta. Contame ese de terror que tenga pagado a vos, a vos familiar. Si, a Kike, Kike, Kike. Es de gallina. Metralleta, yo. Es que no quiere empanada y no, güey. Si, a Kike, Kike. Contá, contá, que te madrugaste una vez, te levantaste de la cama y te dices en el espejo y que te alzaste. Si, a Kike, que... Pero ya esa parte resumida. El fantasma de la tartamuga. Ya, este... Buah, buah, buah. Jajajaja. Bueno, ustedes a mirar, déjame rodar. Jajajaja. Jajajaja. El fantasma aquí, ¿verdad? Por allá, por el barro del bosque, por el villarro. Ahí, llegaron... A un... A un... A un salino de gas. Y le empezaron a pegar así. Ajá. Ya. Pero yo les voy a contar una historia. Donde yo vivía antes de venir acá. Allá, yo vivía en pasto. Y allá era una casa del tío. Allá viene el trauma del tío. Era de tres pisos. Las luces de la cocina se prendían. Por las escaleras se escuchaba como una canica que caía. Y tenía un sótano en el cual se miraban sombras y todo eso. Pero no sé si fue ilusión de mí, de que soy de niña y que me imaginaba eso. O en realidad la casa sí pasan esas cosas. Ese lo llevo a su criterio. Y también cuando uno bajaba por las escaleras se sentía que alguien lo venía siguiendo atrás. Creo que era el trauma del tío. ¿Qué? 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 Me empezaron a subir hacia el cielo. Lo sentía yo. Cuando me desperté. Estaba pegado en el techo. Y a lo que yo desperté. Pum. Era cada más. Espíritus al cuerpo. Y eso batallaba, gritaba. Decían hasta el hombre. Un amigo. A otro amigo también. Y a otro también. Y no. Y Yemen. Ay, marica. Una culebra. Ay, marica. Una culebra, weón. Una culebra. Ve, la, ve, la, ve. Estábamos comiéndolo más de tranquilo y salió una culebra. Ve, la, ve, la, ve como trepa. Tapa bendita, marica. Todos estábamos tratando de espantar la culebra para que no nos vaya a picar a ninguno de nosotros. Entonces estábamos tirándole los papeles de las empanadas. A ver si ahí va. Ahí, weón. Hasta que al fin la serpiente decidió irse y nosotros verificamos de que ya fuera lejos para nosotros no estar en peligro. Para desaburrirnos un poquito vamos a hacer batallas de rap en esta noche. Entonces decide ahí quien es el mejor. Empiezo, empiezo. Ya. Estamos en el cementerio. Pero espera. Estamos en el cementerio. Estamos en el cementerio. Estamos en el cementerio. Amigos no hace miedo, cabrón que yo corto mil misterios. Estamos en el cementerio. Estamos en el cementerio. Estamos en el cementerio. Apagalo, apagalo, van, apagalo, parados. Apagalo, desconectalo, oran. Estamos en el cementerio Él dijo que miró una culebra Pero lo que él miró fue que ya se lo iban a enterrar Eso lo alarmó Y el culo Así se le abrió Ahí se la pasó Responda pues ¿Por qué va a tirar? La culebra iba para tu culo Ya, yo miré la culebra y dije ¡Hadí con la culebra! Aquí se la pasamos a labrar ¿Para qué? Esta noche se labrar Aquí responda pues Tenemos al mover en este instante Con un flow todo elegante Tenemos al parcero Solo huele el trasero En este instante tenemos a Abraham Que quiere transformar su coso en pan Tienen una lombriz Que ayer te la заметiste Pobre esa nariz ¿Quién está? Este es mac... Buenoficialos, vamos a buscar unos palos algunas varillas para hacer unos más de los halos que nunca he hecho eso que tan cierto de que esto es bueno si vamos a meter el pan la super fogata que tenemos fuego papá vamos a probarlo así que esto es lo que esto que hay en las películas para entregar este juego estar todos concentrados y meditar estar serenos para que el cuerpo se relaje y viaje por las ondas sonoras de los espíritus del más allá y del más acá podemos entrar a tu juego si ya estamos dentro ahora si podemos hacer preguntas pregunta quién de los que está aquí es gay vamos a hacer otra pregunta quién de los que está aquí ya repartió el chiquito no sé si el espíritu no sé si no sabe quién creo que los tres podemos salir de tu juego ya son las 4 y media media hora para hacer las 5 de la mañana y pasar toda la noche en el cementerio y como les acabamos de mostrar la parte derecha del cementerio vamos a montar en las partes izquierdas a ver que hay por allá y que nos podemos encontrar aparte de que ya nos encontramos una culebra que casi así que vamos a ver la parte izquierda del cementerio pendiente porque no sabemos que nos puede aparecer por allá no pudimos grabar la parte izquierda porque escuchábamos que aceleraban una moto pensamos que era la moto de nosotros así que fuimos rápidamente a ver que era porque pensábamos que estaban robando la moto ya que yo y un compañero más habíamos llevado moto por eso nos asustamos y salimos de una a ver que era cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta de que era la policía nos regañaron y nos dijeron que nos fuéramos para la casa porque a esas horas es muy peligroso andar y nos pueden confundir y de pronto nos meten un tiro por error ya son las 5 de la mañana pasamos toda la noche en el cementerio espero que el video les ha gustado que se hayan reído que es lo importante que hayan pasado un rato agradable y si quieren más retos así pues denle un like y compartan el video y como dijo mi papá uy lo abandono y